A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Desde la montaña hasta la ciudad Desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En mar de cizañas mi alma te busca Y si tú me escuchas, Boricua mi hermano Bríndame tu mano pa' seguir mi lucha Bríndame tu mano pa' seguir mi lucha A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi gente Mi pueblo que ríe y canta Mi pueblo trabajador Mi pueblo humilde y sencillo Mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia India, Española, Africana Mi pueblo que está de pie Forjando un nuevo mañana Orgulloso de su esencia Orgulloso de su esencia Orgulloso de su esencia Latinoamericana A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Te sigo queriendo Te sigo buscando Te sigo queriendo Te sigo buscando Y seré feliz Hermanos Y contigo ando Cuentos Te sigo buscando Te sigo buscando Con esta canción Con esta canción Y con la emoción Que me da encontrarte Canto para darte Boricua todo el corazón Canto para darte Boricua todo el corazón Puerto Rico todo el corazón A mí me gusta mi pueblo Mi pueblo que ría y canta, mi pueblo trabajador Mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia, india española, africana Mi pueblo que está de pie forjando un nuevo mañana